Resuelve el Coti Fernández cuando ya tenemos 25 de juego de este primer tiempo. En una producción integral del Fútbol para Todos estamos viendo Yulzol Boy 0, Godoy Cruz 0, Fútbol para Todos, abierto, gratuito y con satélite propio. El legado del flaco Néstor a 4 años que nos dejó el flaco, siempre en el recuerdo. Ahí va Jovi, la tiene a Jovi, en cara a Jovi, la jugó para Kino, Kino al arco, ¡gol! ¡Gol! ¡De Godoy Cruz! Del legrito de Bursaco, de Claudio, a Kino que le pone imaginación al equipo de Mayor Y que definió como los dioses para el primero del bodeguero, de visitante en el Coloso del Parque Al minuto 26 de juego lo gana 1 a 0. Es la primera aparición seria de Kino, hasta acá se lo había comido Silva Y decíamos que Kino tenía que ir afuera, que tenía que moverse Miren, me animaría a decir que es la primera vez que Kino aparece en una zona que no es la central Para capitalizar este pase atrás, para burlar la marca de Silva ¿Dónde está Silva? Es la primera vez que le gana Y con este remate cruzado dejar sin ninguna chance a Eustari Un momento tenso en el Marcelo Bielsa A Kino, tal vez uno de los mejores en cuanto a la técnica que tenga Mayor en su equipo Pone el partido Godoy Cruz 1, Newell 0, con todo lo que ello significa Ya marcó 3 en el campeonato, Claudio Kino, antes a Banfield y a Lanús Va a venir el saque de esquina para Newell's que busca el empate en esta Esta Silva está Víctor López al centro de la fiera ¡Alcabezazo! ¡Gol! ¡Víctor López! ¡El mariscal! ¡Gol! ¡De Newell's orboy! ¡Sí! Llega la más maravillosa música para la lembra en el Coloso ¡Arriba más alto que nadie! El mariscal Víctor López para poner el empate Al minuto 45 del primer tiempo, 1 a 1 está la cosa En el Coloso del parque Yo pensé que Víctor López iba a buscar al entrenador Sin embargo fue a buscar a sus compañeros A los que están en el banco Tal vez el dedo, señalaba Bernardi Lo cierto es que acá voy a tomar la referencia que dejábamos junto a Javier Vicente En la apertura de esta transmisión ¿Cuál es el problema del bodeguero? Defender Si bien destacábamos el trabajo de Olivares hasta acá Vuelve a cometer un error en defensa al equipo mendocino Y lo paga caro Llegó fuerte Newell's Llegó con potencia Apareció un hombre que tiene buen juego aéreo Y ahí está el 1 a 1 que marca Víctor López El ex hombre de Banfield Y Arsenal Entre otros La sesión de Figueroa para Casco Casco que la vuelca a la área La termina rechazando Ceballos Le diga a Joby La búsqueda de Aquino Aquino de primera para Leandro Fernández Atento Estuvo ¡Sala! Perdió ¡San! Y se viene Leandro Fernández Leandro Fernández por encima de Ustar ¡Y golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Goday Cruz! Y llegó la más maravillosa música para el bodeguero En el coloso ¡Qué golazo te mandaste Leandro Fernández! El yerro de Orsán Fernández lo vio a Ustar y adelantado La puso por encima del arquero Para el segundo del tomba Al minuto 34 De juego del segundo tiempo Lo gana Goday Cruz 2 a 1 sobre Newells Hace un instante le dije que incomodaba Tanto al Coti Fernández Como a Víctor López Este Leandro Fernández Pero claro Acá el que se la regala Es Orsán Lo pusieron a marcar Porque no encontraba un lugar en el partido Jugando como mediocampista Hiciendo la salida Groserísimo error de Orsán Chance para Leandro Fernández Que mete un golazo Porque acá hay máxima precisión Tiene referencia de la ubicación del arquero Y miren ustedes donde la mete ¡Qué bárbaro! Gana el tomba Les dije El partido estaba para cualquiera de los dos El resultado estaba abierto Por ahora Lo gana el de mayor Señoró al banco Leandro Fernández Y justamente la seña fue para Tito Ramírez Le dedicó el gol Tito sonrió No tiene que saludar al Tito Leandro Fernández Gracias a vos Pude meter este golazo Alguno va a decir justamente eso Si termina así el partido Ganamos gracias a Tito Porque Tito se calentó Y se fue Tremendo Tremendo ¿Vos sabés cómo se sonrió? Tito Ramírez ¿Hace falta que les cuente la cara de Rayo? No, ¿no? No, lo que tenés que contarnos es que va a pasar con Rayo Y el que la va a pasar mal es Orsán Porque Orsán ya venía siendo muy criticado por la gente de Newell Muy, muy Cada vez que tocaba el balón lo silbaba El efecto que tomó esa pelota Pelota a la área para Frideszewski Logró sacarla a Olivares Una mano Sigue el juego dice Álvarez Pero no, no es mano intencional Por eso deja seguir el árbitro Correcto El colegiado Fernández que no hizo más que regalársela a Tevez Y se viene Figueroa Pelota para Maxi Tiene el empate La fiera Maxi El enganche Maxi ¡Gol! ¡Gol! ¡The News of Boys! Maxi Rodríguez La fiera Se aproximaba la fiera Y había olor a gol Porque todavía se destaca en el fútbol nacional Por goleador y fenomenal Maxi Rodríguez para el 2-2 Al minuto 48 de juego del segundo tiempo Una caricia al esfuerzo Una caricia para el segundo tiempo Un regalo para Newells En función de lo que entregó en esta segunda etapa Es como esa típica película donde El muchachito se termina quedando con la nena, ¿no? Porque acá es Maxi Rodríguez Uno de los emblemas de este equipo El enganche es magnífico Toda su experiencia y su capacidad para la definición de esta jugada Un instante antes de este gol Lorenzo Colomar nos marcaba la preocupación Del técnico del equipo mendocino Respecto de la cantidad de partidos que le habían empatado hasta acá Al equipo vestido de azul Bueno, la historia se repite Juega el tomba Le empatan sobre él ahora Hay muchos goles A ver el tomba en esta Ayubi Que la perdió con Víctor López Le dio al partido otro ritmo Otra impronta Le permitió al cuadro de mayor Tener alguna chance Y el resultado fue el que vimos Y se terminó el encuentro Arco el final el doctor Luis Álvarez Para que ni un solo Bois y Godoy Cruz Lo empaten Dos a dos En el coloso del parque Marcelo Bielsa